Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo por las mañanas De tarde tenerte cerca a ti mi amada De noche besar tu boca es lo que más quiero Saber que yo soy tu dueño, tu amor verdadero Tú eres mi sol, mi vida, mi mundo entero Me tienes enamorado, floto en el cielo Es tanto lo que te quiero, luz de mis ojos Eres la única mujer que cumple mis antojos Canto solo para ti Sueño a tu lado vivir Eres todo lo bonito que me gusta a mí Música Yo quiero estar contigo por las mañanas De tarde tenerte cerca a ti mi amada De noche besar tu boca es lo que más quiero Saber que yo soy tu dueño, tu amor verdadero Tú eres mi sol, mi vida, mi mundo entero Me tienes enamorado, floto en el cielo Es tanto lo que te quiero, luz de mis ojos Eres la única mujer que cumple mis antojos Canto solo para ti Sueño a tu lado vivir Eres todo lo bonito que me gusta a mí Eres todo lo bonito que me gusta a mí Gustavo, Rubén, Gaby, Pachi y Darío Vamos mi barra, vamos, vamos, vamos Música Música Música